Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta expresión de lo que es la democracia en la República Dominicana en el meridiano y como siempre es una costumbre a esta hora del día entonces la felicitación a la gente que está en ese proceso de almuerzo quienes lo están ejerciendo en la actualidad y quienes en unos instantes, minutos, media hora van a producir lo que es un hábito y una costumbre en la República Dominicana así como se ha hecho este programa que siempre está en N Televisión un mediodía y aquí estamos para compartir con ustedes informaciones de las últimas horas las que se proyectan en la República Dominicana entonces hoy es un día muy importante para la República Dominicana por todo lo que trasciende el hecho de que el Estado, el gobierno dominicano a través de la Oficina Nacional de Estadística anunció y dice que tiene 35.000 empleados, colaboradores para producir lo que es la medición, el conteo la realidad en que viven en el orden social los dominicanos y los habitantes que tenemos en la República no va a estar con nosotros en el mundo que siempre está y como ustedes saben Don Freddy Sandoval tiene unas licencias jueves y viernes y el mundo está en tareas de carácter periodístico en Santiago según tenemos la información mira entonces hoy estamos ante ese proceso en los medios de comunicación de manera espontánea y voluntaria la gente que hace opinión pública estamos tratando de que se difunda lo más posible lo que no logró ejercer el gobierno como proyecto de comunicación porque evidentemente el censo para la República las veces que se ha hecho se convierte en una fiesta y un entusiasmo extraordinario recuerdo que en oportunidades yo en los 80 me tocó hacer el censo esa vez era una especie de supervisor del mismo y fuimos al campo incluso tengo un recuerdo extraordinario porque hubo un momento que pasé cerca de mi residencia y por la responsabilidad que nos correspondía pues no me estuve a esperar el almuerzo en la casa porque de hecho tenía los empadronadores en la comunidad de dormidero un lugar propio de la Maguana de allá de San Juan no me detuve entonces resulta que en ese momento los servicios eran muy limitados y en esa sección de dormidero no había servicio eléctrico por lo tanto no había la opción de comprar nada en colmado y en el caso de la residencia los empadronadores tenían el derecho de saber que en el campo siempre hay esa apertura de hacer más rápido, más lento la conversación atendiendo a que llegue el almuerzo bueno pues llegó un momento yo tuve que unirme a los empadronados y llegamos a la casa donde había un señor y ese señor estaba solo y al final nos dice mira yo tengo aquí un arroz con habichuelas si ustedes lo aceptan no tiene la llamada a compañía de la carne digo mire señor pero muy bien y todavía yo recuerdo ese arroz y esa habichuela verde tan sabrosas y la generosidad de ese señor del campo con ese aspecto humano que hay en los pueblos y que había sobre todo que con el tiempo ha ido descendiendo y tengo un hermoso recuerdo de esas jornadas de actividades luego en el 2000 cuando ya estábamos listos para ir al proceso entonces vino una decisión del PRD de ese tiempo de incorporar a sus dirigentes y a sus miembros y por eso ese censo del 2000 tuvo tanta falla porque al final participaron gente que no tenía el entrenamiento del 2010 hay quejas de que hubo debilidades en la organización hubo gente que no se sintió empadronada tenemos dos años por lo que pasó con la pandemia y se produce esto y me gustaría que el señor director si pudiera ponernos la imagen del presidente de la república hay una en la que él luce muy feliz y yo creo que ojalá pudiéramos tenerla bueno ahí está en la casa pero hay una en la que él está sonriente la versión de la directora de estadística que iba a ser el primero a ser empadronado y censado pero hubiera querido y ustedes podrán verla porque están en las redes una en la que el presidente está de pie y tiene el uniforme puesto de que van a utilizar los empadronadores el presidente tiene una felicidad que me parece que es probable que es de la que se confunde el gobierno con la realidad nacional si usted hace cualquier sondeo y hágalo por su casa y puede hacerlo al estrato más alto social y puede hacerlo al nivel más bajo en el país no hay toda la información el país tiene desinformación bueno ahí tenemos el presidente mire es el presidente y así mismo opera el gobierno para el gobierno todo está bien para el gobierno nadie por ejemplo del huracán Fiona quedó sin casa eso quedó resuelto ese es el informe que dan los funcionarios pero entonces uno lee en las redes todas las quejas y los lamentos de varios pobladores que no fueron servidos para el gobierno bueno este evento es un éxito y nosotros queremos y vamos a luchar para que en estos 13 días salga lo más importante desde los medios de comunicación aportando informando don Freddy hacía don Freddy Sandoval hacía una referencia que estando él con gente de su estatus del nivel informativo entre 12 entre 16 personas había 12 que no tenían la información debida estamos hablando de gente de nivel de ciudad de nivel de formación entonces previo a esto se supone que debió haber una campaña masiva el presidente que comenzó su ejecutoria de gobierno y visitó a los partidos a los líderes a Danilo Medina a Leonel Fernández para este evento no fue llamado ni consultado nadie y llegando hasta el grado de que con las relaciones que incluso son familiares que tiene el presidente con los castillos haya habido un ruido y ha habido una serie de objeciones que al fin y al cabo lo que hizo el gobierno es lo que muchas veces pasa ha ignorado los planteamientos las observaciones que se han hecho sobre el cuestionario y sobre modelos de aplicación y le voy a decir algo de los puntos débiles y de las razones para la duda con todo y que nosotros respaldamos y vamos a contestar todo con el cuidado con las preguntas de que si usted es blanco o negro aquí en la República Dominicana Trujillo creó lo de indio claro nosotros somos mulatos y eso no lo pregunto la expresión mulato no aparece en la pregunta del censo y señores a la hora de la verdad que es lo que hemos terminado conociendo que el Ministerio de Planificación y Desarrollo fue una entrega del gobierno a su sociedad civil que es la misma sociedad civil que usted creyó que era independiente entiende esa participación ciudadana y sus grupos alternos que usted creyó que ellos tenían planteamientos hubo un momento que Danilo se enamoró de ellos incluso desplazó a sus partidos y ahí tiene los resultados bueno pues este gobierno un proyecto de coalición que yo he dicho le ha repartido y ese Ministerio de Planificación de Economía y Desarrollo están entregados ahí la principal ejecutiva de ONE me entero yo que entre los ataques que le hacen la gente que he estado cuestionando es que tenía una serie de publicaciones en las redes de que todos somos Haití fíjame bien ese tipo de funcionarios con esos sesgos y con los planes que se tienen con la República Dominicana y que como país pobre que hemos aguantado hasta más no poder el tema de la situación haitiana entonces hay todos esos procesos ustedes ven que el presidente tiene un discurso sobre el tema haitiano ese discurso se cae por gran medida el gobierno está compuesto por funcionarios que era el discurso de ellos era contrario a los temas nacionales y usted busca las publicaciones de redes que muchos lo han borrado entonces encontramos Faride encontramos el de aduana encontramos gente que está designada de inmigración y una serie de puntos de su discurso era totalmente adverso a la realidad nacional observe usted a propósito del tema haitiano de esa señora que en estos días fue detenida y no sabemos cuál realidad pasa que es la esposa de un gobernador de Haití que llevaba 20 mil municiones y frente al discurso que hay en la república dominicana y que nosotros vemos que hay toda una serie de propuestas del presidente de la república medio internacional la información que no ha llegado a nosotros es que en organismos internacionales dicen que nosotros vamos con un discurso pero que la comercialización de armas se dirige desde aquí que hay gente involucrada en los negocios propios de la política y la economía de Haití que aquí tenemos el tráfico de la persona con el tema ilegal es decir que aquí hay una serie de pasos que contradicen el discurso de la república dominicana bueno y dirán ustedes porque no el senso es eso bueno porque las objeciones han venido de Vincio Castillo y de Vinicio Castillo y han venido de otros de gente que cuestiona el modelo por la inclinación que tiene la directora de la ONU evidentemente hay la información de que irán con sus uniformes con su identificación incluso al país no se le ha hablado lo suficiente porque creemos que con una simple declaración alto ya resolvemos a esta hora en lo que yo le estoy hablando y ustedes me están atendiendo hay miles de ciudadanos que se están montando o bajando de una de estas guaguas de las que están en la 27 de febrero y la de John F. Kennedy y las que están de aquel lado del puente sobreviviendo esa gente no tiene mucha información y reitero de nuestras mujeres que cuando salen del trabajo que terminan llegando a las 9 de la noche o a las 8 y algo es a ver cómo encontraron los hijos y a preparar cómo van a hacer la comida de madrugada porque cuando vienen aquí a las plazas de la 27 de febrero de cualquier zona de Naco ellas no pueden ni siquiera consumir los productos que venden ahí sino que tienen que llevarlo desde por la mañana en definitiva estamos diciendo que es un pueblo que necesitaba más información debía hacerse una campaña con más tiempo debió producirse algún acercamiento a los partidos políticos debió realizarse encuentros con organizaciones sociales e incluso hubo momentos que el propio partido no tenía toda la información y cuando se dijo que se suspendió los encuentros regionales legadamente por el tema de la Junta la información que tenemos cuando los funcionarios fueron y se reunieron con el presidente le dijeron que ellos no tenían toda la información bueno como ya entramos en el proceso del censo entonces vamos a desear y vamos a desear como he hecho que la mayor cooperación en medio del cuidado de la gente pueda tener para dar las respuestas que necesariamente se necesitan porque son datos imprescindibles para temas de programación de planificación y de contar con todas las informaciones importantes para la república y el gobierno y los gobiernos que sucedan a fin de tener todo lo que concierne a las fundamentales aspiraciones necesidades y proyecciones de la república dominicana espero que sirva esto de mensaje para el presidente a propósito el ejecutor del gobierno hasta ahora el comportamiento de los funcionarios y de los dirigentes todo está bien y todo es feliz hablen con la gente en la calle y chequeen el comportamiento como piensa la mujer que vende el café y el té en la mañana y la gente que tiene la cotidimidad la vida diaria a ver si es la misma realidad y por eso se expresa en el tema como siempre de la crisis que hay en lo que coincide a los campos y a las ciudades miren a propósito de de temas tan fundamentales como lo que pasó aquí el viernes y justamente aquí en la cercanía de este canal hubo un episodio tremendo con la calle que pasa próximo a lo que tiene que ver el club de los prados y toda esta zona pero lo que pasó fue en Santo Domingo completo se han querido buscar todas las excusas y es evidente que la cantidad de agua sorprendió a todos pero la realidad es que no hubo prevención y el mismo COE anunció la alerta amarilla y la significación que indica eso de cuidado extremo y eso no se hizo y después entre 6 y 9 de la noche con todo y el twitter del ministro de obras pública y el twitter de la alcaldesa aquí no hubo una respuesta oficial incluso el propio presidente y el palacio que tienen por lo común articular un discurso informativo tampoco se sintió todo fue al otro día a las 9 de la mañana y a partir de ahí han comenzado la rumba de funcionarios exhibiéndose y ojalá esos barrios tengan alguna respuesta se han hecho anuncios interesantes veo haciendo distribuciones que son muy coyunturales porque hay una realidad tremenda primero la realidad se desnudó lo segundo fue la cantidad de gente que perdió sus vehículos que se negaron incluso agencias de vehículos de venta de vehículos nuevos pero a mí me duele mucho más por los choferes hay un relato de un señor que conchaba por ahí por los ríos y que un momento dado ve que su vehículo se está yendo y él trató de detenerlo y terminó la corriente arrastrándolo hasta morir muy lamentable y evidentemente por más que se diga aquí no ha habido un proceso como lo hacía Gonzalo Castillo con David Collado de que el Ministerio de Obras Públicas ayudaba a mantener la ciudad y que los invernales que uno veía la gente de Obras Públicas cortando los árboles cuando venía cualquier temporal de este tipo y evidentemente a la infortunada alcaldesa que se fue un invento ella no tiene tradición de formación sobre el particular le sorprendió este hecho y el Ministerio de Obras Públicas ha sido evidente bueno pues ese dolor afectó a la ciudad uno por casualidad yo estaba en casa pero cualquier gente que estaba en sus labores de trabajo o en cualquier visita o en un movimiento no fue informada debidamente sobre las implicaciones Johnny Morales que es un señor experto en este tema dice que si nosotros hubiéramos tenido radar aquí solamente estamos sujetos a un radar que hay en el este en Punta Cana que parece que es del Estado pero que se necesitan otros se hablan alrededor de cuatro y en eso no ha habido la inversión y no hubo entonces la información a tiempo ni el seguimiento necesario pero hay un detalle que los seguidores de Lenor Fernández no han explotado ustedes sabían que el metro no detuvo ni siquiera cinco minutos en su movimiento cuando yo vi que una de las escaleras iba la cantidad de agua creía que el metro se había detenido el metro en todo lo que es la circulación en Santo Domingo siguió trabajando y después vi que hubo una publicación que extendieron el horario como hasta las 11 y media algo así dándole respuesta a la gente y ustedes saben que fue eso que para fines del metro se hicieron unos procesos de que el agua pudiera drenarse y tienen unas instalaciones que hizo de Andino que están en capacidad de darle el servicio del sistema de drenaje a Santo Domingo y es un aporte indudable de que hemos ganado con la decisión de esa construcción del metro por lo tanto nosotros debemos tener atentos a esta experiencia pues han salido que allí próximo a la Núñez donde está cerca ahí del Bravo que hay un proceso de drenaje que se hicieron y hay otros puntos que los ingenieros de la fuerza del pueblo hicieron saber en definitiva de lo que estoy diciendo es que tenemos la necesidad bueno hasta el punto de que Freddy Pérez dejó un estudio con un acuerdo con uno de los organismos internacionales sobre lo que debía ser el sistema de continuar y que la gestión de Danilo Medina se suspendió y este gobierno no lo ha asumido de manera que tenemos esa gran tarea aparte de otro aspecto que salió a revelar y es que usted ve la pavimentación de las grandes avenidas que están por encima de las aceras entonces estando las grandes avenidas por encima de las aceras el agua va a las edificaciones el otro dato importante que torres de mayor nivel y plazas entonces resulta que con el parqueo en el sótano ahí se vieron anegados varios vehículos y que la gente tuvo un malestar tremendo una impotencia terrible como pocas veces se ha visto ni siquiera en los momentos que se producen los llamados huracanes que han afectado a la República Dominicana en definitiva ojalá esto sirve para una gran discusión de la clase política y ponerse de acuerdo un pacto para si no es posible hacerlo todo pero procesalmente cada quien ir cumpliendo con la responsabilidad que así lo obtienen yo creo que estos son aspectos interesantes finalmente quiero abordar el tema de Julio César Valentín que ayer hizo un acto sorprendió al país comenzó a hablarse de eso la noche anterior y ya en la mañana se vio como un hecho Julio César Valentín ex senador por Santiago varias veces diputado por el Partido de la Liberación Dominicana presidente de la Cámara de Diputados no tenía yo la información de que tuviera la incidencia tan importante unos 15 miembros del Comité Central la realidad de hoy es que el PLD ha quedado sin alcaldes en Santiago solamente Abel Martínez y esto ha tenido un impacto con varios presidentes de intermedios y regidores etcétera incluso un diputado y se ha sentido que hoy y desde ayer la maquinaria del PLD se ha enfocado en traducir posibles adecciones de Julio César Valentín que ayer anunció que le iba a formar un movimiento político y que iba a recoger firmas hay otras versiones y sé que hay gente sensata que ha dicho que hay la posibilidad de que vaya al partido oficial que si él logra hacer eso sería su término político porque ni le van a creer los PRM ni le van a creer entre la gente que lo ha seguido pero en gran medida hay un sector de la opinión que es su que la prohibición ha sido restarle el impacto a esta salida y ya me refiero a los identificados formalmente con el partido de la liberación dominicana un sector que hemos sentido muy agresivo desde ayer y que le he echado en cara temas de carácter económico político etcétera pero en definitiva vamos a ver que pasa en el curso del tiempo pero lo serio es que ha sido un golpe y hay gente que me ha dicho que después de la salida de Leonel Fernández el PLD no había tenido una ruptura tan agresiva como la que se produjo ayer con alcardes con regidores con diputados y con una serie de dirigentes importantes del partido de la liberación dominicana obviamente lo que le toca a cualquier partido candidato es seguir su proceso de trabajo pero es evidente que se ha producido un golpe político muy serio muy fuerte para el partido de la liberación dominicana que dice que van a reaccionar el sábado en una reunión del comité político y luego desde el comité central evidentemente ha habido un revés frente a todo el discurso que se había dicho de que todo salió bien el partido de la liberación dominicana esto se junta con otro el hermano de Domingue Brito y parece que hay cosas que no están resueltas la vicepresidenta de la república dio su apoyo y cosas pero en el orden facial se vio que nunca abrazó a Abel Martínez y que ha habido soluciones entonces veo de repente que Abel Martínez se ha rodeado de gente como fue en la Cámara de Diputados que a la mira pública tienen la gran decepción del partido y de la república pero ya veremos que acontece en el orden político en el futuro pero en definitiva fue un gran revés para el partido de la liberación dominicana y para un recién proceso de consulta que ha sido una convención nos vamos a una pausa y en un momento venimos con una entrevista de mucho interés para todos ustedes que nos vamos a ver y nos vamos a ver